J. Beeps es un hombre que quiere unir un mundo fracturado. A través de experiencias vividas en su infancia, aprendió que la respuesta a los problemas de las personas no es el dinero o el poder, sino la conexión real entre las personas. Ha decidido usar sus habilidades de canto para dedicar su vida a reunir al mundo. Nuevo personaje, J. Beeps. Boss Sentinela. J. Beeps y sus aliados pueden bloquear el daño usando sus PE. J. Beeps ganará los PE deducidos de sus compañeros de equipo. Los compañeros de equipo de J. Beeps bloquean el daño recibido al consumir PE. Los compañeros que obtengan este beneficio mostrarán un ícono especial en su barra de PB. Cuando los compañeros de equipo consumieron su PE para bloquear el daño, J. Beeps obtendrá los PE consumidos. Si los compañeros de equipo no tienen PE, este beneficio no tendrá efecto. Combinación de habilidades. Velocidad extrema. J. Beeps, Alok, Kelly y Leon. Con máxima movilidad, muévete para brindar asistencia oportuna a tus compañeros de equipo. Combinación de habilidades. Experto en medicina. J. Beeps, Dimitri, Tiba y Olivia. Obtín recuperación constante de PE y la capacidad de rescatar rápidamente a tus compañeros de equipo. Diviértete con J. Beeps en la celebración del quinto aniversario. Esplanar contigo. ¡ 코로나 de las tranquilas personas conолes! ¡Curto en el bello! ¡A庭 de la velocidad! ¡Curto en el bello! ¡Curto en la actualización! ¡Curto en el bello! ¡Sino que es eso!